¿Cómo te pagaré, oh Señor? ¿Cómo te pagaré? ¿Qué me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? ¿Cómo te pagaré? ¿Qué me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Señor, rompiste mis cadenas, tu amor me ha desbordado. Por siempre te ofreceré mis alabanzas. ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Todo el bien que me has hecho, te pagaré, oh Señor. ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Hoy todo el bien que me has hecho, te pagaré, oh Señor. Señor, alzaré la copa de la salvación. ¿Cómo te pagaré, oh Señor? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Todo el bien que me has hecho, así te pagaré, oh Señor. Así te pagaré, oh Señor. Amén. 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 Amén.